...que rima, es como que sea, ya ve, por mala, vete, por tanto, vete... No, no señor, usted canta, usted canta, usted canta, usted canta, el teléfono de la chava esa, viste... No, 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 el que canta es el otro, uno lo siento, se lo quitéo, saludos, el teléfono... ¿Y el número, pues? No, el número, perdón, a mí me lo trae con el número... El chiste fue también, ah, bueno... Muy bien, ahí está el grupo Fusión H5, ellos serán el grupo de apertura, Próximo sábado de hoy, en 7 más un días, el grupo de apertura del concierto de Saini Lennox, junto con De La Guetta, primero de mayo, estarán todos en vivo en el Coliseo Nacional de Ingenieros. En vivo, Saini Lennox. Envía la palabra concierto al 92.30 y te podrán dar entradas VIP, una por programa, hasta el día del concierto. Una, la guerra, respuesta a la pregunta número 2 del tercer bloque. Ok, respuesta, vamos. ¿Cuál era la pregunta? No, 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 es que pregunté, que hubo letras. ¿Un boleto por...? Si envían muchos mensajes, podemos aumentarla. Ah, ok, ok. Estamos en eso. No, 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 no. Ok. Hay que regalar boletos. Hay que regalar boletos. Solo llegan 500 mensajes diarios. Sí, sí, sí. Nombre del padre del semidiós Perseo. Ok, nombre del padre del semidiós Perseo. Opción A. Seu. Opción B. Vale. Opción C. Poseidón. Que la opción la digan cantando los Fusión H5. Opción A. Eh, cantado. Cantado, cantado. Sí, cantado, cantado. De uno en uno, de uno en uno. Opción A. Obviamente vamos a rapear. Va saliendo de mili, de mili. Ok, sí. Opción A. No, no, aquí estoy, de verdad cantando. Ah, sí. Yo lo hice, yo lo hice. Defiende. Yo lo hice. Los Ángeles de Charlie. Vamos, opción A. O se us. Eso. Opción B. Ya tú sabes cómo es. O se us. Opción C. Algo distinto, Poseidón. No, ya lo arruinó todo. O se us. O se us. Qué barbaridad. ¿Qué pasó? Sacale tarjeta. Charlie, sacale tarjeta, por favor. Tarjeta roja. Sáqueme la tarjeta María, por favor. Yo no hice nada. Vamos, vamos, opción. Vamos, otra vez. La respuesta la tiene que dar cantando el jefe a yo. Opción C. Poseidón. Qué barbaridad. Ay, qué triste, va. Es más duro que la carne alora, va. Bueno, ya es. Porque es como, cada vez que no viene la mamá, él se pone así. Esa es la de falta tramitada, ¿verdad? El concierto está en el lado, ya parece que lo haría otro grupo, parece. O solo dos. Solo dos. Por favor. Atención, la mamá. Por favor, lleva tu mamá al concierto, ¿viste, va? Por favor. Ok, la respuesta, la respuesta, vamos. La respuesta es, ni más ni menos que el dios de los dioses del Olimpo, Zeus, es el padre de Perseo. Así es. Vamos con la siguiente pregunta. Nombre del dios del mar. Opción A. Poseidón. Opción B. Perseo. Y opción C. Perseo. ¿Cuál es este dios? Perseo. No lo conozco. Yo tampoco. Yo que no, con Perseo. Ajá. Es Peri con C. Perseo. Ah, Perseo. No es Peri. No, no es Peri. No, no. No, no. No es Peri, Peri, Peri. No es Peri, Peri, Peri. Ahí está, pues. Participe y envíe su mensajito, su respuesta que usted quiera correcta al A, P o C. Y podrá ganarse un bono de compras de 2.500 lempiras en Almaceles del Rey, el mismo lugar donde puede comprar las entonas para el concierto de Sion y Lennox. Acabo de buscar en este momento el nombre de Perseo y no lo encuentro aquí arriba. ¿Dónde lo buscaste? Por favor. Aquí hay un registro de dioses. Increíble, un registro de dioses. Ok, ya, 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 ya sé lo que es. Tanto registro me confunde. ¿Producción? ¿Producción? Diga. ¿Producción? ¿Producción? No, no. No lo quieren decir por ahí. Ok. No, no hay nada. Nombre del dios del mar. Opción A. Poseidón. Opción B, Perseo. Y opción C, Peri. La respuesta es cosa enorme, tridente, lanza y cuida el mar, el Poseidón. Vamos a un cambio comercial y ya volvemos con más. Con ese nombre de dioses, Poseidón, Perseo, Zeus, etc. Nosotros nos quedamos en Superplay porque estamos en vivo. A través de Canal 10 Televisión Educativa Nacional ya vienen los retos. Fusión H5, Ana Flores y tenemos el básquetbol. Ya volvemos.